Salsarrita la acomodan, arrancan las competidoras, retrasa la yegua Toidy Rose, se queda en el último lugar, viene rápidamente por la baranda Soss a tomar la punta, ataca a la yegua Royalty Cole y se la acomoda muy cerca en el segundo y está en cabeza a cabeza, sacan hasta seis cuerpos de ventaja, siete ahora sobre Salsarrita, que es la tercera, en el cuarto es Passing Moment, en el quinto viene apareciendo Gilda F, luego aparece la yegua Baby Ice, mientras que el dos Toidy Rose está en la última colocación, Royalty Cole por fuera, Soss por dentro, está en cabeza a cabeza, Paco por dentro, Jaramillo por fuera, en 22-1, el parcial es suicida para los primeros 400 metros, en el tercero viene la yegua Salsarrita contra Gilda F, desde el fondo intenta moverse la yegua Baby Ice junto a la yegua Toidy Rose, mientras que el tres Passing Moment está en la última colocación, domina Soss la competencia, Royalty Cole está segundo, allá viene Gilda F por la parte central de la cancha a tratar de comprometerla junto a Salsarrita y también la yegua Baby Ice desde el quinto lugar, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart, Gilda F la pasa como poste, pasó al primer lugar, ahora tendrá que contener a la lleva Baby Ice que trata de comprometerla en los metros finales, Gilda F está adelante con Joseph Trejo, Baby Ice atropella pero para el segundo les gana la de Juan Carlos Pérez Jr. con Joseph Trejo, muy fácil, ganó Gilda F, segundo Baby Ice, tercero por la parte externa para Toidy Rose, cuarto para Soss. Chau, chau, chau.